Hasta el momento han confirmado su presencia en la 34ª edición del Torneo Internacional de Pesas Venezuela, Ecuador y México. El evento, además de posibilitar la reparación del gimnasio de levantamiento de pesas, permitirá a los sureños ver el desempeño de figuras relevantes en competencias del área y olímpica. Destacan el gran mencio Iván Camba, Juelmi Hernández de la Isla de la Juventud, el turnero Alberto Pupu y Aniel Rodríguez Jiménez, atleta local. La celebración de este certamen en el territorio tiene como expectativa el crecimiento de practicantes de esta disciplina. Como aconteció en 2013, luego de la versión 32 de Manuel Suárez Jiménez Moria. Representa un gran valor para nosotros los cienfogueros, ya que vamos a poder tener que el público vea el espectáculo, ¿no? Y ver si podemos insertar un poco más de atletas en nuestro deporte, que nos hace falta, tanto en el sexo masculino como femenino. El Torneo Internacional de Levantamiento de Pesas en su 34ª versión, además de poner a prueba la capacidad organizativa de los cienfogueros, eleva la preparación de atletas y entrenadores a partir de un programa teórico práctico diseñado por la Federación Cubana de este deporte. Deportivas, Primitivo González, Notis 1.